Muy buenos días, nos vamos con la información de los espectáculos y esta noticia sí que no se veía venir y muchos lo dicen también en redes sociales porque se volvió tendencia. Una de las parejas más famosas del medio del entretenimiento, la conductora Andrea Legarreta y el cantante Eric Rubin anunciaron su separación tras 22 años de estar casados. Recordemos que ellos se unieron en el año 2000 en una boda en Acapulco, la verdad es que vimos recorrer muchas de sus etapas amorosas, obviamente sus hijas, Mía y Nina Rubin Legarreta y bueno pues esta lamentable noticia por sí, mucho se creó la expectativa, algunos dicen es que ya lo veíamos venir, otros la verdad no y pues que ya esto se destruye un poco de lo que creían en el amor, la esperanza. Y bueno si bien anunciaron en un comunicado que se separaban tras 5 meses de pensarlo, de haber pues sí, de tener un poco la idea más clara y aterrizada para poder darlo a conocer públicamente y anunciaron a través de este video. Y este comunicado que dice tomamos una decisión que no ha sido fácil y tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar. Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un para toda la vida. Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos. Y bueno pues la verdad es un largo, largo pensamiento pero además mientras tanto pedimos el respeto que merecemos como individuos y familia, tal y como nuestra historia se merece en amor, agradecimiento infinito y paz. Nosotros seguiremos viviendo un día a la vez y de la mejor manera. Bendiciones a todos con amor, Andrea y Erick. Ahí está esto que pues anunciaron y la verdad ha sido pues muy complicado por parte de los fanáticos y bueno, también me uno a esto. Ahí está todo lo que publican Andrea Legarreta y Erick Rubín. Pero ahora nos vamos a otra información. No es como que tengamos el alma rota, son etapas difíciles que como lo puse ahí, uno no se une pensando que esto va a suceder. No sabemos que pase el día de mañana al final, pero sí te puedo decir que los dos estamos tranquilos en amor, en paz. Hay gente que a veces no lo entiende y dice, pero cómo, pero si se aman tanto, porque sí, sí hay mucho amor. Hacerlas desde el respeto, desde, o sea, sin nada turbio, sin nada sucio, sin nada chueco. ¿Por qué? Porque esta historia no lo merece. Si afuera especulan, si dicen, si hacen, ese es problema de ellos, ¿no? O sea, aquí es una cuestión de dos como pareja y la familia de cuatro, ahí está.